¿Qué sucede? ¿Qué sucede esto? Si yo a uno le dejo encima a su mamá dominante, su mamá fuerte a la izquierda, ¿eh? ¿Pero lo hago con mi cara? ¿Eh? Yo le hago una técnica, pero le dejo esta mano allí, hacia afuera, que no va a pasar Es que me dé mi cara ¿Eh? Me va a caer, ¿eh? Yo hago aquí, voy a sacar a él ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ir? No le digo nunca ¿No le digo nunca? ¿Qué voy a hacer? Bueno, vamos a hacer esto, porque ya va a ser una técnica, pero no se va el problema del banco, ¿eh? Ha salido mal, ya ha cambiado antes, y eso ¿Va a ponerle una opción? ¿Eh? Aquí, aquí ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a crear todos los que hemos hecho como en Ame dentro del lado, ¿qué sucede? Esta mano la tiene y esta es su mano dominante Si yo lo llevo hacia allá es muy fácil de ver Evite la técnica ¿Por favor? Yo le saco allí repito, vuelve para adelante yo le saco allí y él dice que me va a evitar la técnica, sí ¿No? Esta Llevo rojo aquí pero aquí mi mano no se queda ahí porque aquí la voy a apoyar lo que hago desde aquí es el bate suéltate lo que hago es llevar esta mano aquí 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 subo ahí de acuerdo vamos a hacer tranquilo Venga, búsquete ahora un espacio donde estás y va para hacerla.